¡Estoy harto de la BASIC HOUSE! Quiero mandar una denuncia pública al señor neutro que asi me mata Que tal gente? Somos la BASIC HOUSE El dia de hoy vamos a ir a un lugar a desestresarnos Porque estoy comiendo rabia Super cosas, objetos, televisores Y bueno es eso no? Claro y lo mejor de todo es que es totalmente gratis Porque obviamente estamos invitados Es el primer cuarto de ir aca en Lima A veces no les pasa que estan demasiado enojones Quieren romper algo, chaparles todo el gordo El pescuezo Si es un gordo pero si romper pulmón Suave no mas Para que te desestreses puedes ir a un cuarto y romper cosas Es el primer lugar no? Atras producción Si Jota no esta aca es porque esta alla Alla No esta aca es porque esta alla Y no pues vamos a romper cosas Bueno gente A quien no se da cuenta que no pasa por aca A quien? Dematch glue Adelante mis amores Yo acá Jota Jota, desean bienvenidos a un nuevo video De la BASIC HOUSE Pase Cristo Rata Es verdad que le tenia miedo a Maicelo Y por eso no fuiste ese video anterior Obviamente Quien no le tiene a Maicelo miedo a un ex boxeador A pelear en estados unidos Obviamente Si lo veo aca le tengo miedo Te presento a la BASIC HOUSE Los muchachos Les agradecemos mucho Que quieran les interese colaborar con nosotros De hecho es un gusto tenernos aqui en la casa Que básicamente se tiene que hacer aca en esta habitacion? Te comentare que básicamente El MASS plan nace en lo que son terapias de descarga Para que la gente pueda venir a descargar sus emociones Terapias amorosas? Curiosamente de hecho mucha gente viene a terminar las etapas de relacion Y pensio Si que ahí vas a poder jugar amigo Tranquilo tranquilo Tenemos un saco para que abraces a veces Y esto me queda? Voy a parecer gigante de Doraemon Al gordo hay que ponerle 2 Ya rienses, rienses In alegracion cuantas personas tienen que entrar y contando al camarero? Mira nosotros basicamente por El tema de defensa civil Máximo 3 personas por cuarto Podrian ser 3 y el que graba no? Claro, de hecho, para hacer esto vamos a tener que acomodar, ya van a ver, de hecho, justamente quería que ve... ¿Tú puedes hacer un poco frito? Hermano, yo me dió hambre... Vengan todos para que vean, entiendan cómo es para que... Sí, porque... ¿Para el primero? ¿Para el primero? ¿Para el siguiente? ¿Para el cuarto? Eso es. Bueno, vamos a enseñarles una técnica muy básica para que tú... ¿No? No, el pez tiene esquirlas, tiene esquirlas... Acá se entra con el equipo... ¿Qué es esquirlas? De vidrio, pedazos de vidrio chiquita. Ah, mira, mira. Este, acá se entra con el equipo, solamente se quiere enseñar para que te hagan una... ¿De quién es el canal? ¿Del señor? Como le hagan nomás. Como le hagan... ¡Pero le hagan nomás! Vamos a pedir... Todas las personas que están acá, van a hacer el equipo, pues... ¿Esto puedo reventar el equipo? Sí, sí, pero cuando te hagan el equipo, no hagan el sexo, te vas a cortar, te vas avisando... No se mueve la sobana. No me han dicho que yo puedo ser curioso. Escuchen, si por A o B se mete un vidrio, no se lo soben... No me dolió. No, pero no se ha cortado. No, no, no se ha cortado. Si alguien se corta la mano... Si tenemos capacitación para pegar esos auxillos... ¿Sabes que darle todo el cielo a mano? Sí. Lo que más... Si alguien muere, más o menos... ¿Cómo podemos hacerlo? Igual... Si alguien se equivoque con las compas, me da la cabeza... ¿Saben usar compas, hermano? ¿Con quién estás hablando, hermano? Yo sigo perro, así que normal. ¿Con quién estás hablando, hermano? Venga, hermano, amigo. No, pero escúchame, este... Tengan cuidado con las compas, hermano. A veces que le ven a JJ en la cabeza... Sí. Oh, hermano, sigue. Mira, acá hemos venido a destrozar, no a pegarme a mí, así que... Sí. Es imbécil. ¿Qué se ve? Está rajada de mí, ¿no? ¡Uy! 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 Con este nomás te gano. Ya vamos a reventar todo. Ya de hoy vamos a desestresarnos un poco. ¡Uy! 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 ¡Bármelo pues! ¡Uy! 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 Cuesta actividad tiene cierto nivel de riesgo, se le chique, le haga un documento, que lo entienda. Uy, esto primero lo tiene que leer mi mamá, ¿sabes? Pero ellos no tienen primaria completa, entonces no van a... ¿Puedes leer? De verdad tiene que leer el manager, si no, no podemos firmar nada. De vos salta, por favor. A ver. Declaro voluntariamente. Ser mayor de los 18 años. No haber consumido bebidas alcohólicas antes de venir. No haber consumido sustancias psicoactivas ni drogas antes de venir. No estar embarazada, operado o lesionado. Estar totalmente consciente de no tener ninguna alteración mental ni cardíaca. ¡Uy! ¿No te has... ¿No es neutro? ¿Pero por qué lloro, hermano? ¿Sabes qué pasa, hermano? ¿Cómo viene y dice callao? Siempre lloro. Sí. ¿Uniforme? ¿Qué es esto? El de la NASA, el gordo. No cierra, hermano. Aprieta bien, huevo. ¿Qué pasa, hermano? Me dejó esas manos encima que quería romper un muro. Me dijeron que había doble X y fue un YLXL. Me engañaba. Los uniformes. Los uniformes han sido interesantes. Han sido chéveres. Más parecía que íbamos a construir. Habla con los uniformes. ¿Por qué no haces la entrevista? ¡Ah! ¡Tú también hablas, ven! Es la que te dice, tengas el oído, cabrón. ¡Habla tú, peo! ¡Mi c***a! Vimos que hicieron un baile antes de entrar a la sala. ¿Quién lo coordinó? A Neutro. Es que Neutro es un c***a, hermano. Nada en contra de la gente que es homosexual, pero Neutro es bien c***a, hermano. Van a lanzar las botellas si hace la presa. Ya que no estarán en esquina, las esquinas van a rebotar. ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué tal la pasases el día de hoy? Pasé bien, weón. Me desestresé un poco. Y eso, weón. Pueden golpear cualquier pared, pero consideren que el vidrio es grueso, va a rebotar y la idea es reducir los riesgos siempre, ok? Y si yo quiero que me agarren, me soten acá. 10 a 2. Para los electrónicos se les piden las combas 3-6 kilos. Para el uso de las combas se les pide que sea sobre la madera, ya que si bien es cierto, el cuarto es antirruido, el impacto en la estructura se siente. Y las llantas se amortean en el impacto. Podemos golpear sobre la chatarra, lanzar la chatarra, hacer un desorden. En medida de seguridad, como les comento, el cuarto es antirruido y por más que griten, nadie los va a escuchar. O sea, los podemos marcar acá y nadie nos escucha. Nadie se escucha, pero si nos vemos por las cámaras. Ah, y así nos va a ver porque si tenemos c***a, acá en éxito, acá en éxito. Si, nos vemos, si. Y a la mejinita le bajó su chorro porque acá no tengo un... Si, si los podemos ver. No, o sea, si rompen los alineamientos del cuarto, se los retiran. En medida de seguridad, como el cuarto es antirruido, se les indica que si desean salir o tienen algún incidente, aprietan el botón, la arma suena y nosotros venimos de manera inmediata. Como les digo, si evitan, nadie los va a escuchar. Es la única manera de comunicarse con nosotros. Y si yo, o sea, en todo, imagínate que ya esté bien cansado, me quiera sacar el guante, me bajo el cierre y me empiezo a c***a robar. Bueno, no vas a hacer quirlas en el guante, pues, te vayas a hacer un... Pero el dolor me gusta. ¿Qué tal la experiencia del lugar que han ido? Mano, la verdad, mano, para mí, nunca me ha dado de romper cosas. ¿Qué rompes tú? Yo rompo potos, nada. ¿Potos? ¿Potos? O sea, no solo... No, pero antes. Un poto. Antes. Te estoy hablando de antes. Estoy harto de la BASI HOW Hermano me han golpeado Incluso había un boton ahí para presionar Si pasaba algo a cada rato le estaba presionando hermano Lo primero que hicieron en lugar de reventar cosas Me estaban ya metiendo palo Primero voy a usar la comba Ya que yo fui participe en aquella guerra mundial En Redfordea Y se usar una comba Voy a reventar este televisor Me confundí porque cuando yo justo iba a tirar allá Tu bajaste un poco Tu prima perra ¡Uno estábamos de la hoja! ¿La de esto? ¿Qué tienes? Bueno pero conmigo no vamos a pensar ¿Cómo vamos a hacer esto? Te voy a romper ¿Prefieres actualmente desestresarte de esta forma? ¿O qué otra forma? ¿Cómo te desestresabas antes? No, prefiero masturbarme Está bien hermano, les inseriría ante todo Sí, prefiero masturbarme Porque romper cosas creo que no sería factible ¡Rompe todo! ¡Exacto con furia! ¡Rompe todo lo que quieras! ¡Recuerda que te engañó! ¡Rompe! Pues no, te... ¡Cállame verlo! ¿Todo se derrumbó? Estaba cerrado Carlos, ¿no? Lo importante siempre es La posición de los pies Miren, este pie no va a ir así Este pie siempre va a ir mirando el diagonal un poco El otro es la misma línea pero más acá, ¿ok? Oye, te pones una botella en el... Cuando pongo una botella en el... ¡No, pe! ¡No, no! Mano, puedes salpicar No, no salpica No, sí Pero vas a mojar todo No, si me corto No, vamos Si tienes ese equipamiento de acá Acá lo voy a romper ¿Qué es lo que más disfrutaste al romper? Cuando me metí la botella atrás ¿Cómo? Y me la rompiste con el mazo ¡Qué rico! Sí, mano, me... O sea, me dio miedo al inicio ¿Te gustó? Sí, me gustó, güey Mucha adrenalina Es que sentí adrenalina Y luego cuando me rompiste Y si no me pasó nada Sentí una satisfacción única ¡No! ¡Así no, estúpido! Escúcheme, ahorita le vamos a dar Unas pequeñas clases De cómo uno tiene que reaccionar Ante su rival Cuando quiere buscar una pelea callejera Lo primero que se tiene que hacer Los brazos siempre acá Uno pegado a la costilla Y el otro acá Si lo pegas mucho acá No vas a tener reacción rápida Entonces si está acá ¡Ping! ¡Ping! Estás ahí, ¿entiendes? Estás ahí parado Agarras Agachas y... ¡Pero entré con un palino! Ay, mira, rompiste el casco, güey No, yo no lo hice, no lo quise hacer Yo no lo quise hacer Siempre lo mismo, hermano Uno de estos días me va a matar Y no lo quise hacer Pero disculpa, hermano Yo no lo quise hacer Me rompieron el casco, mano Pero ahí ya le dije que se... Porque si no iba a terminar mal Mano, te quería romper la cabeza, güey Pero no estaba ahí No se podía porque tenías casco, ¿no? Este don siempre pega Y dice Pero yo no quise hacer de esto Yo soy loco, causa Yo soy loco Yo incluso me tiré Hubo un momento en que dije No, mucha locura Me voy a tirar encima de todo Pa, me tiré encima de todo ¿Te dolió cuando te tiraste? No, güey, a mí me... En realidad, hermano Yo soy un tanto masoquista Porque hay más estúpidos que tú, ¿sabías? Se tiran sin necesidad de tirarse Se tiran y se caen encima ¿Y qué mierda quieres que me tiró? Yo soy de Karen, en la esquina ¿Quién crees que gane? ¿Tu grupo, Team Chiclayo o Team Lima? Yo creo que el Team Chiclayo Porque hemos hecho cosas más divertidas Pero si sabes usar tu serrucho Quien la pelería, este me escucho Fue un tremendo serrucho No los escucho, no los escucho Dale, serrucho, serrucho No los escucho Tra, 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 tra Tra, tra Tra, tra, tra Tra, 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 tra 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 Homero, pues, yo le he metido a ahí, hueón Yo soy de redor Pero tú has querido, pues, hueón Y a él le hemos reventado esto Una botella en el culo, pues, hermano Te toca a ti que tú también te arrientes Pero si no, ¿quién vas a arreglar? Ya, ya, póngale el burro, póngale el burro Ya, ya, ya No te muevas, no te muevas Ya, no te muevas Ya, no te muevas Ya, ahí No te muevas, hermano Le reventaste la botella encima de Jesus ¿Qué sentiste? Sentí satisfacción, hermano Quería reventarle la panza a ese rejón Me cayó Me cayó Hermano, ¿qué tal la sala? La sala de espera Cuéntanos, ¿qué estuviste haciendo mientras esperabas? En verdad estaba viendo el video de tu pre No se puso el ángel Qué malo A ver, ahora lo tera Ahora si tú no la rompes, la rompes y va Uy, bum Se siente muy bien, hueón Se estresa con todo Es la primera experiencia que tengo así Y siempre me hubiera gustado la idea de romper algo Pero no tenía la oportunidad, entonces me desfogé y fue bien bien chévere ¿Normalmente cómo te desfogas? Me desfogo con un pajazo No sabes lo que es, pero dale con todo, va Uy, mano, es como que me hubieran todo hecho obvio, ¿no? Pensé que iba a descargar mi ira hasta que me di cuenta de algo ¿Qué pasó? De no hacer ejercicio, la comba me pesaba, mano Quería romper y la comba era como cargar, no sé, la pierna del gordo Puntas, ¿sí? Mano, me metió un combazo acá, boom, me estaba dolando ahorita Me había disimulado nomás, porque pal te iba a hacer Veré, 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 tío Carta, veré, tío Carta ¡PESCURLO! ¡Aquí es caro, weón! ¡Mano! ¡Mano, mi, 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 mi inga escucha! ¡Vale! ¡Ay, no, no, no! hermano ya te había pasado antes lo mismo caerte por el peso de tu cabeza yo creo que el peso de la comba, la cabeza, le ganó el cuerpo, se fue y lo peor es que yo no vi, yo estaba así cobriéndome de que era el pique y de la nada lo veo roceros tirado como la basura se le fue la cabeza para atrás, si no fuera por el mameluco ese de constructor, me hubiera sacado la mierda ¿qué es? se puso el llaro, mi neto vamos para eso, roncelo vamos a la tiras gente, prueben, prueben ir hermano, prueben ir porque firme a veces uno está muy cargado como yo, hombre empresario, como Jota, tengo 50 emprendimientos pero ninguno me resulta entonces a veces nos gana el estrés y está bueno, está bueno romper cosas se vienen grandes cosas en la basic house? definitivamente hermano, la gente está trabajando muy bien Estoy contento del trabajo que vienen haciendo todos ustedes Y eso es de toda la gente que está apoyando también A ver el tío, a ver si es rayado, a ver si es loco, a ver si es loco Vamos a recolchar de tu m*** ¡Oh, ya! Desde aquí quiero mandar una denuncia pública al señor Arturo Ya, ¿verdad? ¿Qué? ¡Oh! Ya, no, no, te voy a la cama Mano, yo pago ahí, golpeo de chubolo Tienes que hacerlo rápido, ¿verdad? Ya Yo voy a salir Ya, no te voy a la ronce Ya, ya Ya ¡Oh! ¡Oh, mi cabeza! ¡Ya, no, me voy! ¡Oye! ¡Eso hijo de p***! Así me mata Jugamos pie en el papel con ronceros, ve Como roncero estaba medio ido, lo adelanté Pero le saqué papel así de frente, no man, ni cuenta se dio Le gané, se sentó y le metió un martillazo Que le saqué el casco, mano, le rocé la cabeza Pero igual tu cabeza aguantaba, así parece un martillo De una comba parece que tu cabeza ¡Ay, gara! ¡No se rompió! ¡No se rompió! ¡Oye, toca, toca! ¡Toma, toca, toca! ¡Toma, toca! ¡Cabuso como laño! Mano, ronce, ronce, piensa bien, huevón, ronce, que me vaya, mano Como otro gatito No seas loco, huevón, ronce ¡Ay! ¡Toma, madre! Mano, ajusté el culo, huevón, daba palqueadaso, que me dé y me duerma, hombre Ya que escucha, tumare, ya que... ¡Tumare! ¿Qué escucha? ¡Otra vez, huevón! ¡Jajaja! ¡Eso es una pendejo! ¡No sé, no 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 sé! ¡No sé! No te puedes así, no te puedo morir Irías al lugar de hoy con tu enamorada, con tu novia Claro, si, es un lugar para desestresarse Pero si me iría con mi flaca, si estuviéramos peleados O bien endojados, si me iría Yo creo que si iría con mi flaca hermano Porque nosotros tenemos el mismo genio Y podemos romper todo bien rico Si la llevaría, justo me escribió que quería ir Así que fácil, me voy la próxima semana a terminar de romper cosas Hermano, claro, yo creo que sería una bonita experiencia Pero después ya sabes a donde me iría también No, pero si iría con mi novia Pero depende, si estoy con una que es medio loquita Si es loca, me va a meter a mi los martillazos Pero tu también sacas tu martillo que tienes allá abajo De tu hijo Si la llevas Si la llevas Si la llevas Siempre espectador, nunca protagonista hermano Tranqui, pero algún día regresaré Bueno gente, esto fue todo por el video de hoy Espero que les haya gustado, no se olviden de suscribirse, darle like Compartir y activar la campana Para que cada vez que nosotros subamos videos Ustedes sepan y vengan corriendo Dejen en los comentarios otro tipo de videos Que quieren que organizemos con la Basic House Y pronto traeremos para presentar a la p*** de su prima Ejota Cualquier emprendimiento que ustedes tengan Que quiera que nosotros conozcamos Como no sé, inflables A comer cosas hermano Este, trampolines Que me aguanten Alitas, alitas Alitas, comida hermano McDonald's, KFC, Popeyes Alitas, alitas Alitas